Amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para nosotros, nació del alma Sentí que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensatiras de mí Saber que mis besos se quembraron en mí A cientos grados la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para nosotros, nació del alma Sentí que tus besos se anidaron en mí Igual que palomas mensatiras de mí Saber que mis besos se quembraron en mí A cientos grados la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, de la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor